Este domingo y todos los domingos, ven a disfrutar de la deliciosa comida peruana, con show en vivo, desde las 13 horas hasta las 16 horas, peña criolla, homenaje al ceviche peruano, seco de cabrito, papalau ancaína, anticuchos y parrillada, platos desde 5 euros, y después de las 16 horas hasta las 24 horas, los elegantes, con salsa, cumbia, merengue en vivo, en el Palau, calle Calabria, 171 Barcelona, Metro Línea 1 Rocafort, patrocina Cerveza Jaime. Gracias por ver el video.